Lourdes Herrera, tesorera municipal, declaró que el día de hoy le fue enviada la factura por Comisión Federal de Electricidad por el pago del DAP, en donde se establece que cerraron en 2015 con una cantidad de 74.627.444 pesos. Sin embargo, se tiene que restar lo recaudado por cada uno de los usuarios. Aunado a esto, se tuvo un déficit de poco más de los 41 millones de pesos. El recibo de la Comisión Federal de Electricidad, hay un concepto que es el DAP y paga a cada uno de los usuarios en nuestras casas, en comercio, industria. De eso recuperamos 31 millones 969 mil 799. Adicionalmente, también se les hace cobro a quienes tienen lotes baldíos, porque ahí no hay un medidor de luz y la Comisión Federal no me puede ayudar a cobrar. Hacemos el cobro a través de los recibos del predial. Por lotes baldíos, recuperamos 797 mil 175 en el año para llegar a un déficit final del 2015 de 41 millones 860 mil 470. O sea, es un tema muy sensible para las finanzas de nuestro municipio. Manifestó que es un tema muy delicado, ya que en años anteriores no se tenía este déficit tan elevado. Pues si bien el recurso se establece desde el presupuesto para generar este pago, se podrá reducir y con ello realizar otro tipo de acciones en favor de la ciudadanía. Es por ello que la próxima semana a más tardar les será enviado un oficio al Congreso del Estado a través de la diputada Elvira Paniagua con la finalidad de que se pueda reconsiderar el análisis de la fórmula para el cobro de a los usuarios, ya que ahora la liquidación de estos servicios se está volviendo un problema no solo para el municipio de Celaya, sino para la mayoría de las ciudades del Estado. Nosotros aquí en Celaya estamos teniendo primariamente un acercamiento con el Congreso del Estado para pedirles respetuosamente que reconsideren el cálculo, porque a nosotros nos ha afectado muchísimo desde que hizo el cambio de la mecánica de cobro con un cambio de fórmula, nos ha afectado mucho 2014 y 2015. Con imágenes de Rosa Duarte para Vianoticias, Karina Ramírez.